Voy a Trosquillanos a ver a Vicente, Friti, a recoger mis hinchas de probadora, a probármela y a terminarla de customizar. Luego os lo cuento. Bueno, vamos a cambiar. ¿Listo? A ver, mira qué cosa más bonita. Sí, señor, ahora, a ver. Claro. Eso es dudo, ¿eh? Pero se dobla. Sí, sí, ¿no? Que esto se amolda a algún marco. Está bien. ¿Lo probamos? Venga, que lo vamos a probar. Estoy aquí con Friti. Hola, encantado. Probando esto. Ahora os contamos. Vamos a ver. Esto es. Esto es aquí. Esto hay que cerrar un poquito más. ¿Te lo cierro? Sí. ¿Qué material has usado ahí? No, no me cuentes, es el secreto. ¿Con qué? Una cucharita de café, de esa pequeñita, la chaquita de amistadita, la lija o la preparada, ¿eh? Está un poquillo estrecha. Espera. Sería aquí, ¿no? Sí. Y le damos un poco más. Le damos un poco más. ¿Por lo menos? Uno, por ejemplo. A ver tú. ¿Para ver? Sí, señor. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Guau! Chacho. Como dicen aquí, chacho. Esto es ideal. Qué guay. Bueno, ahora la vamos a grabar aquí por detrás. Sí. Qué guay. Qué guay. Qué bonita es. Y mira, muy cómoda esta colchadita. Y queda bien. Perfecto. Ahí así. Ahí sí, señor. Qué bonito. ¡Guau! Qué lindo. Qué ideal. Ahora sí. Pues ya está. Gracias. Venga, un besito. Un besito. Y hasta pronto. Ya nos veremos. Hay que venir a Friti. ¡Tus villanos! ¡Mola! ¡Mola mucho! Por favor. Gracias por ver el video.